El que no levanta los sombreros, no quiere a su mamá ¡Arriba los sombreros! ¡Sombreros! ¡Arriba! ¡Sombreros! ¡Arriba! ¡Sombreros! ¡Arriba! ¡Feliz aniversario! ¡Angélica Mómez! ¡Muchas enseñanzas! ¡Nuestra verdadera reina internacional del Santiago! ¡Angélica! ¡Angélica Mómez! ¡Arriba! ¡Ambra! 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 ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡El maestro! ¡Feliz aniversario! El patriarca, Don Santiago, Rocío Camposano, Tatami, Sánchez Payano. ¿Dónde está la gente más alegre? ¡La gente más alegre! Para ustedes, gracias. Gracias, familia. Gracias, amigos. Gracias, Gonzalo, por esta respuesta positiva. Gracias, de corazón amable, de nuestra, nuestra Anji, nuestra Anji, Anji Lucha, Tumé. ¡Uni! ¡Uni! ¿Dónde está Uni? ¡Una muertecita, Uni! ¡Una muertecita, familia de la Cruz! ¡Una familia de la Cruz! ¡Oye, Uni! Gracias. ¡Uni! 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 Así está El show de los tigueros ¿Dónde está la gente más trabajadora? La gente chamba La gente que quiere a su familia El tiempo de los de las manos no quiere a su mamá Arriba los brazos Los brazos, arriba Los brazos, arriba Arriba los brazos, arriba Los brazos, arriba Los brazos Feliz aniversario ¿Qué va? Feliz aniversario Aquí está Nuestra reina Nuestra reina Angelica Gómez Aquí está Angelica Gómez Con todo lo prometido Angelica Gómez Angelica Gómez cumple Angelica Gómez Lo más humilde Que venga Papá, salón la boleta Venga papá Venga papá Que venga Aquí está Papá Chabrino con Bermesa Aquí está Papá Chabrino con Bermesa Escuche Escuche El más ambiagüe El más ambiagüero El más ambiagüero Que venga Que venga Que venga Que venga Que venga ¿Dónde está? Arriba los brazos Arriba los brazos Evangelica Gómez ¡Una guabeína, chicas! ¡Una guabeína! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Haga otra! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Haga otra! ¡Una más! ¡Una más! ¡Haga otra! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Los luchas de los guapos, ¡una bulla! ¡Gracias! ¡Vente! ¡Papaste y el caja! ¡Para la familia Gutiérrez Cancha! ¡¿Dónde está la familia Gutiérrez Cancha? ¡Oéste no! ¡La gente más alegre! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Viva! 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 ¡Ay! ¡Felicioso Ténez! ¡Clicias! ¡Si somos libros! ¡Epa! ¡Los mujeres! ¡Los mujeres! ¡Los mujeres! ¡Los mujeres! Una muertecita de las mujeres, una muertecita de las mujeres, la guapiarita, la guapiarita, los míos, que hermosas mujeres, no. ¡Santiago! ¿Quién les ha engañado que Santiago se baila con las manos a por ti? ¡Santiago se baila con las manos arriba! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Sonidos perdidos! ¡Bucadidas! ¡Una muertecita de las mujeres! ¡Una muertecita de las mujeres! ¡Gracias! ¡Los brazos! ¡Los brazos! ¡Los bastanos! ¡Yemos para Cienzo! ¡Los bastanos! ¡Bebón! ¡Los bastanos! ¡Los bastanos! ¡Los bastanos! ¡Gracias! ¡Ahí! ¡Sotras teclasitas solteras! ¡Del Molino saben todos ganando! ¡Del Molino saben todos ganando! ¡Las solteras arriba los brazos! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! Y los solteros así como yo ¿Por qué te ríes? ¿Acaso conoces a mí? Los solteros, los varones, los machos, los trabajadores, arriba en los brazos, solteros, arriba, solteros, arriba, solteros. ¡Dios mío! ¡Qué rito, qué rito! ¡Fuertecita, fuertecita, fuertecita! ¡Dios mío! ¡Cómo vamos a nuestra gente! ¡Gracias! ¡Dios gracias! ¡Gracias por el cuello! ¡A nombre de nuestra reina! ¡La reina reina! ¡La reina reina de nuestra tierra! ¡Angelica! ¡Angelica, fuertecita! Los cinco de Angelica, ¿dónde? ¡Arriba los brazos! 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 ¡Aquí lo sé! ¡Ya viene, ya viene! ¡Igrigayas! ¡Igrigayas para ti, papá! ¡Un abrazo! ¡Igrigayas! ¡A las cámaras de Banca Sur TV! ¡Gracias! ¡Buenas suerte! ¡Gracias, papá, linda! ¡Que Dios te bendiga! ¡En hora! ¡Ya viene, ya viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Viva! ¡Viva! ¡Origuera! ¿Dónde están diciendo los canisbacos? ¡Mi corte de canisbaco! ¡Aquí lo abrazo! ¡Conimaco una bulla! ¡Ahora!